¿Qué tal, amigos? Sed muy bienvenidos a una nueva Hora Santa. Sed bienvenidos. Sed bienvenidos en el día de hoy, lunes. Feliz inicio de semana. Feliz semana a todos. Hoy que estamos celebrando una fiesta que ahora os cuento, una fiesta un poco, un tanto especial. A ver, ya estoy preparado. Ya estoy listo. Pues bien, hoy he querido yo celebrar, bueno, he querido ahora celebrar, no en pasado sino en futuro, vamos ahora a celebrar, a recordar la fiesta de la dedicación de dos de las grandes basílicas de Roma, San Pedro y San Pablo. San Pedro y San Pablo. Simplemente, pues bueno, por recordar Roma como el centro, al menos actual, de la cristiandad. Es el lugar donde Pedro sufrió martirio. Roma, la ciudad de Roma, era la capital del imperio en ese tiempo. Y, de hecho, en uno de los credos que se canta, y la música, pues tiene esto, ¿no?, que es popular y que a veces añade o quita elementos, cosas de las letras, de las cosas. Pues hay un credo en el que se canta, creo en la iglesia católica, apostólica, bueno, una santa, católica, apostólica y romana. Este elemento, pues es cultural, es un elemento, pues simplemente que se reza de este modo, este credo cantado, aunque no es estrictamente necesario que la iglesia sea romana en el sentido de que pudiera estar afincada su capitalidad, la sede, el lugar donde resida el santo padre de la iglesia católica, en otra ciudad, en otra ciudad capital. Bueno, al menos en estos dos mil primeros años de cristianismo, sí que se ha centrado la iglesia católica en tener su capitalidad en Roma como tal. Bueno, podría ser diferente, podría haber sido diferente, no depende nuestra fe de esto. Pero, ahí en esta gran ciudad, antigua ciudad, histórica ciudad, pues en esta gran ciudad hay dos grandes basílicas, están las cuatro grandes, San Pedro, San Pablo, San Juan y Santa María la Mayor, ¿verdad? Pues bueno, San Pedro y San Pablo, hoy es esta fiesta. Y, pues bueno, al menos quiero celebrar esta fiesta una parte para recordar, pues, la centralidad, la capitalidad de la iglesia católica en Roma, en tanto cuanto es donde reside el santo padre, pero también que es curioso que se levantara en la misma ciudad una basílica dedicada a San Pablo, que de hecho San Pablo no es apóstol de Cristo, pero sí que es un gran evangelizador, y es el único personaje histórico, la única persona, miembro de la iglesia católica, converso del judaísmo, que está recogido, sus escritos, sus cartas, en la Sagrada Escritura, y se entienden como revelación de Dios. Cuando leemos las lecturas en Misa de San Pablo, decimos palabra de Dios, ¿verdad? Bueno, pues bueno, ahí está, se le reconoce este don, se le reconoce este estatus, esta categoría a San Pablo de formar parte de lo que llamamos libros revelados por Dios, ¿verdad? La Sagrada Escritura, el Nuevo Testamento, las cartas de los apóstoles, cartas de San Jaime, cartas de San Pedro, cartas de San Juan, cartas de San Pablo, pues nada, simplemente esto, para alguien será anecdótico, para alguien será curioso, pero bueno, estamos celebrando esta fiesta de las dedicaciones de las basílicas de San Pedro y San Pablo en Roma. Uno apóstol y el otro evangelizador, sin ser apóstol, pero también gran testimonio, y también pensador, constructor de las ideas, para encajar, ¿no?, para ordenar, para explicar bien y con mucha profundidad y autoridad y vehemencia, San Pablo, la doctrina cristiana, católica. Pues venga, empezamos, adelante. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual, Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual, Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Bendito Jesús, bendito Señor, alabado seas, glorificado por los siglos, amén. Y yo te doy gracias, Señor Jesús, por el don de la Eucaristía, por el don de tu amor permanente, por el don de tu amor constante. El día de ayer, en que en el Evangelio leíamos, escuchábamos como cuando vengas por segunda vez en gloria, pues se van a tambalear los elementos. La verdad es que el hecho de que vengas no significa de que te hayas ido y nos hayas dejado solos y huérfanos, sino que te has quedado en la Eucaristía precisamente, exactamente. Gracias, Jesús, gracias, Señor. La primera vez viniste humilde, silencioso, hombre, ¿no? En cambio, la segunda vez ya vendrás revestido de tu poder y tu gloria y se va a mostrar, y sin ningún tipo de filtro o de retención, como diría yo, ¿no?, de ocultación, tu gloria y majestad, los mismos elementos lo van a notar y también las personas lo van a saber. Gracias, Jesús, gracias, Señor, porque entre primera y segunda venida te quedas, permaneces, estás. Gracias, Jesús, gracias, Señor. Bendito y alabado seas. Renuévame, Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame, Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado, Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Necesita más de ti Necesita más de ti Bendito Jesús, bendito Señor Alabado seas, glorificado por los siglos Amén Yo te doy gracias, Señor Jesús Porque hoy que celebramos esta fiesta curiosa La dedicación de dos grandes basílicas en la ciudad de Roma Recordamos que los templos son los lugares donde tú, Jesús, en primer lugar resides, ¿no? Estás en los sagrarios, te quedas Gracias, Jesús Gracias, Señor Pero en segundo lugar Los templos son los lugares de reunión Donde la comunidad Ciertamente Todos los bautizados son llamados Y algunos son los que responden Pues La comunidad se reúne Y bajo un mismo techo Bajo un mismo, pues Abrazo tuyo, Cristo Pues Celebra la fe Celebra tu presencia Se alimenta De, pues Todo aquello que La gracia Pues invade Llena Fecunda Nutre La palabra de Dios Leída Celebrada Comentada Nutre La oración comunitaria Nutre El pan y el vino eucarístico Es cuerpo y sangre Tuyos Cristo Nutre Ven, Jesús Ven, Señor Bendito y alabado seas Cantemos al amor de los amores Cantemos al Señor Dios está aquí Ven, adoradores Adoremos A Cristo Redentor Gloria A Cristo Jesús Cielos y tierra Bendecida Al Señor Honor y gloria A ti Rey De la Gloria Amor por siempre A ti Dios Del amor 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 Gracias. 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 Señor Jesús, ven por tu sangre, ven, sáname, ven, sáname, Señor Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Libérame, Señor Jesús, libérame, Señor Jesús, ven por tu sangre, libérame, libérame, Señor Jesús, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Ven, lléname, Señor Jesús, ven, lléname, Señor Jesús. Ven por tu sangre, ven, lléname, ven, lléname, Señor Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Bendito Jesús, bendito Señor, siempre que hablamos de los templos, de las iglesias, hoy que celebramos esta fiesta de las basílicas de San Pedro y San Pablo, debemos recordar todo lo que tú nos has dicho, tus palabras tan certeras, tan verdad, tan verdaderas. Vosotros que miráis al templo y lo alabáis, oh, el templo, oh, el templo, este templo será destruido. Y así fue, si no voy equivocado, por dos veces, tres quizá, el templo de Jerusalén fue destruido por parte de sus enemigos. Y luego tú, en la cita principal, en la frase principal que nos acordamos de la referencia al templo, resulta que dices, derruite ese templo y yo en tres días lo voy a rehacer. Bendito Jesús, bendito Señor, refiriéndote a que tú eres ya el nuevo templo, es decir, el lugar santo, sagrado, santísimo, donde se va a realizar la salvación de Dios, el lugar donde aquellos que entren serán purificados. Señor Jesús, así es y así será para siempre. Tú Jesús eres, tu cuerpo, tu corazón, el lugar donde emana, donde viene la salvación, las gracias del cielo. También de donde viene el Espíritu Santo, dicho así. Y a partir de ese momento, cuando nosotros decimos que formamos parte del cuerpo de Cristo, desde el bautismo, la iglesia en sí es ese lugar de redención, de salvación, de culto y de alabanza. ¿Cómo no recordar el último templo como tal? Que es el templo de nuestro propio cuerpo, el cual debe ser visitado, santificado, ungido, purificado por ti. Nuestro propio cuerpo, el lugar donde se realizan tantas batallas, tantas luchas, tantos combates. Gracias, la batalla de la carne, la batalla del corazón, la batalla para hacer del alma, una alma entregada a Dios. Gracias Jesús, gracias Señor. Bendito y alamado seas. Yo te glorifico, yo te bendigo, yo te doy gracias. Santo, 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 mi Jesús, santo mi Señor. Del templo de Jerusalén, del templo de la antigua alianza, ya no queda nada. Tú no fuiste quien lo destruiste. Fueron los enemigos. Pero, ¿no hay problema en ello? Pues, el nuevo templo, el templo de la nueva alianza, que es tu propio cuerpo, está aquí delante de nuestros ojos, escondido en este pan. Así como el templo de Jerusalén podía distraer y quedarnos mirando las piedras, la belleza, la arquitectura y olvidarnos de lo sagrado que era ese lugar. Así también las basílicas a día de hoy, las iglesias, catedrales, que tienen su gran, grandísimo valor de arquitectura, de cultura, de arte, de religión, sobre todo, ¿no? Que no nos distraiga de recordar que son lugares donde tú, querido Jesús, moras, vives, actúas, llamas, convocas, atraes. Ven Jesús, ven Señor, bendito y alabado seas, glorificado por los siglos. Amén. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya 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 Gracias. 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 Como el barro en manos del alfalero, toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser el vaso nuevo, toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo, te conocí y te amé, te pedí perdón y me escuchaste. Si te ofendí, perdóname Señor, pues te amo y nunca te olvidaré. Yo quiero ser Señor amado, como el barro en manos del alfalero, toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo, toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Nosotros somos la obra maravillosa en manos de Cristo, rehecha y, pues bueno, trabajada, modelada por las manos de Cristo. La dedicación de las basílicas de los apóstoles de San Pedro y San Pablo. La primera de ellas fue edificada por el emperador Constantino sobre el sepulcro de San Pedro, en la colina del Vaticano. Y al deteriorarse por el paso de los años, fue reconstruida con mayor amplitud y de nuevo consagrado en este mismo día de su aniversario. La otra, edificada por los emperadores Teodosio y Valentiniano en la vía hostiense, después de quedar aniquilada por un lamentable incendio, fue reedificada en su totalidad y dedicada el 10 de diciembre. Con su común conmemoración, se quiere significar, de algún modo, la fraternidad de los apóstoles y la unidad de la Iglesia. Pues va, la lectura de hoy es de San León Magno, que dice lo siguiente, un trocito de sus sermones, de San León, en el natalicio de los apóstoles Pedro y Pablo. Vale mucho a los ojos del Señor la vida de sus fieles, y ningún género de crueldad puede destruir la religión fundada en el misterio de la cruz de Cristo. Las persecuciones no son en deprimento, sino en provecho de la Iglesia, y el campo del Señor se viste siempre con una cosecha más rica, al nacer multiplicados los granos que caen uno a uno. Por esto los millares de bienaventurados mártires atestiguan cuan abundante es la prole en que se han multiplicado estos dos insignes vástagos plantados por Dios, ya que aquellos, emulando los triunfos de los apóstoles, han rodeado nuestra ciudad por todos lados con una multitud purpurada y rutilante, y la han coronado a manera de una diadema formada por una hermosa variedad de piedras preciosas. De esta protección, amadísimos hermanos, preparada por Dios, para nosotros como un ejemplo de paciencia, y para fortalecer nuestra fe, hemos de alegrarnos siempre que celebramos la conmemoración de cualquiera de los santos. Pero nuestra alegría de ser mayor aún cuando se trata de conmemorar a estos padres que destacan por encima de los demás, ya que la gracia de Dios los elevó entre los miembros de la iglesia, a tan alto lugar que los puso como los dos ojos de aquel cuerpo cuya cabeza es Cristo. Respecto a sus méritos y virtudes, que exceden cuanto pueda decirse, no debemos hacer distinción ni oposición alguna, ya que son iguales en la elección, semejantes en el trabajo, parecidos en la muerte. Como nosotros mismos hemos experimentado y han comprobado nuestros mayores, creemos y confiamos que no ha de faltarnos la ayuda de las oraciones de nuestros particulares patronos para obtener la misericordia de Dios en medio de las dificultades de esta vida. Y así, cuanto más nos oprime el peso de nuestros pecados, tanto más levantarán nuestros ánimos los méritos de los apóstoles. Amén. 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 Gracias. 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 El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. está aquí para consolar. está aquí para liberar. está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente, mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Santo Espíritu Muévete en mí, muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente, mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Santo Espíritu Muévete en mí Muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente, mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Santo Espíritu Muévete en mí, Muévete en mí, Santo Espíritu Muévete en mí, Muévete en mí, Santo Espíritu Muévete en mí, Santo Espíritu Muévete en mí, Santo Espíritu Gracias. 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 Laus et jubilatio. Salus honor virtus quoque, sitect benediccio, procedentia putroque, comparsim laudatio. Amen. Amén. El otro día tenía tos y ahora, mira, estornudos. Alabado sea Dios. El cambio de tiempo. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, permanezca siempre. Ay, Señor. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacradísimo corazón. Bendito sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo, Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea San Pedro y San Pablo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Sólo gracias por todo y por siempre, gloria a Ti, mi Jesús. Muy bien, terminamos la obra santa como podemos, estornudando si hace falta los que nos hacemos viejos pues tenemos que aguantar estas cosas el cuerpo no responde, muy bien nos despedimos, terminamos la obra santa hoy fiesta de la dedicación de las basílicas en la ciudad de Roma, de San Pedro y de San Pablo pues bueno, nos vemos mañana si Dios quiere que descanséis adiós